La Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Pastorado de la Cisterna, junto a usted en BuenasNuevas.tv, un canal de bendición para su vida. Bueno, ahora también estamos aquí con un matrimonio muy maravilloso, muy querido también por la Iglesia de Cisterna, son de Covarrubia, mi hermano Pierre Smig y su esposa Aní. María. Bueno, Dios les bendiga, un saludo también para la radio, para la Iglesia. Dios les bendiga, es un momento maravilloso para mí, es un motivo de bendición también. Mi nacionalidad es haitiana, yo vengo de Haití, pero hace un año yo me congrego en esta Iglesia, en la Iglesia de la Cisterna, pero principalmente en el local Covarrubia. Y he podido asistir a muchas actividades que la Iglesia ha hecho. Como de hoy, es un motivo de bendición, me siento bien, estoy acá. Le mando saludos a todos los que me están viendo ahora, quiero decirles que Dios es un Dios maravilloso, de amor, bondadoso, y quiero también que se acepten a Jesucristo para la salvación eterna. Amén. Amén. Lindas palabras, también queremos escuchar unas palabras de nuestra hermana María. Bueno, doy gracias a Dios por estar aquí esta tarde, esta tarde en este momento especial, estoy muy contenta y feliz de estar aquí. Yo creo que es una bendición, es una bendición muy grande para nosotros de estar aquí esta tarde. Muchas bendiciones a todos y que Dios les bendiga mucho. Amén. Dios les bendiga también a ustedes. Amén. 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 Amén.